A través de amenazas y llamadas extorsivas, delincuentes infunden miedo e inseguridad en la región, motivo por el cual el Ejército Nacional y el Gaula Militar de Antioquia estuvieron en el municipio, impartiendo charlas y pasando por los diferentes gremios, incluyendo el comercio, además de la ciudadanía, para informar de qué hacer en caso de ser víctimas de estos actos delincuenciales. Bueno, estamos en una visita al comando de la brigada acá, en el municipio de Urrao, Caicedo y gran parte del suroeste, revisando nuestras estrategias para combatir la extorsión, por esa razón hemos traído el Gaula Militar de Antioquia, para que nos ayude en esa tarea, para que ayude a concientizar a la gente de que no tienen que pagar extorsión, para que la gente sepa que hay diferentes modalidades que utilizan para extorsionar, están cometiendo ese delito también, estamos viendo cómo ayudar en la seguridad, en términos generales tratar de reducir los factores de inestabilidad para hacer de Urrao un municipio más seguro. Con el ánimo de fortalecer la cultura de denuncia por parte de la ciudadanía, frente a los hechos que atentan contra el patrimonio económico y libertad personal, las autoridades repartieron volantes con un decálogo de la actuación frente al secuestro y la extorsión. Hemos realizado lo que se llaman las capacitaciones con respecto a las denuncias que se deben presentar, en cuanto a la extorsión que se viene presentando aquí el municipio, se les dio la capacitación a cada uno de los gremios que hacen parte del municipio y cada uno de los locales que hacen parte también de aquí y que conforman el comercio. Los volantes que estuvimos distribuyendo en cada uno de los locales se encuentran los diferentes números que hacen parte de las denuncias que se pueden realizar. No hay que tenerle miedo a la denuncia porque si nosotros dejamos crecer el problema y empezamos a pagar la extorsión, que puede ser a veces pequeña, entonces el comerciante, el ganadero, el productor de aguacate dice, bueno pues yo mejor la pago, lo que estoy alimentando es un monstruo que va creciendo poco a poco. Las llamadas son del siguiente tipo, lo tenemos vigilado, hola tío, yo sé que usted tiene, muchas veces desde las cárceles. Según un informe del 2018, este tipo de presión económica se reportó en 534 municipios, especialmente en Antioquia, por lo que si usted es víctima de este o cualquier otro acto delincuencial relacionado, puede comunicarse con la línea 147 o al celular 316 528 59 53.